Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina Obstetra y Coach de Vida. Lección 340 de Un Curso de Milagros. El sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz exhortándole a que busque la visión de Cristo por medio del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Señor, gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día. Así como la alegría y libertad que depara para tu santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Hoy puedo estar libre de todo sufrimiento. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta a mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.